Hola, esto es Voces S.J. y soy Pedro Rodríguez Ponga. ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Para qué estudiamos? ¿Cómo la vida de San Ignacio de Loyola puede servirnos como ejemplo para muchos estudiantes? Al hablar de vocación, de entregar la vida por alguien, parece extraño que hablemos del estudio, de horas delante de una mesa, de exámenes, cuando parece que vamos a hablar de recorrer miles de kilómetros anunciando el Evangelio y sirviendo a los demás. Si pensamos en estudiar, generalmente imaginamos el agobio de los exámenes, las clases, trabajos y demás. Algunos probablemente hayáis tenido alguna experiencia negativa con los estudios, quizás en el colegio o en la universidad. Pero dejemos eso a un lado y centrémonos ahora en la figura de San Ignacio. Íñigo de Loyola fue un hombre sabio, pero no un académico. Tanto en Loyola como en Arevalo recibió una formación básica, no reconocida y muy complementada con la experiencia. Tras su conversión y paso por Manresa, consigue terminar su peregrinación en Jerusalén, aunque ésta no durará todo lo que deseaba y tuvo que volver a Barcelona en 1524, donde decide comenzar a estudiar de manera más sistemática y organizada. Imaginaos lo que supuso para un hombre de 33 años de edad de aquella época retomar el estudio con compañeros de clase muchísimo más jóvenes que él, incluso niños. De Barcelona, donde consigue el nivel de latín necesario, pasó a la naciente Universidad de Alcalá de Henares y después a la prestigiosa Universidad de Salamanca. Pero en ambas ciudades tenía tantas ocupaciones de todo tipo que no pudo concentrarse en el estudio. Estaba dividido. Por un lado, se sentía llamado a hablar de Dios, a dar ejercicios espirituales y tener conversaciones espirituales con los demás. Y por otro, veía que el estudio era la única manera de formarse bien y de conseguir reconocimiento por parte de la Iglesia para llevar adelante su deseo de anunciar el Evangelio. Así, divididos, en una situación parecida, nos podemos sentir muchos de nosotros, sobre todo cuando nos sentamos a estudiar. En 1528, vistas las dificultades que tuvo en Alcalá y en Salamanca, Íñigo decide marchar a París y dar de nuevo otro cambio en su vida, consciente de que ahora sí debía estudiar en serio, con las menores distracciones posibles. Comienza cambiando su nombre de Íñigo al de Ignacio, con el que se inscribirá en la universidad. El método de esta universidad, una de las mejores del mundo en aquel momento, y el ambiente de la ciudad, le facilitaron dedicarse por entero a la tarea de estudiar. En las constituciones que escribió como superior general de la Compañía de Jesús, años más tarde, escribió que el estudio pide el hombre entero. Esa fue su propia experiencia. Es decir, que se trata de una misión exigente. La etapa de estudiante de Ignacio nos recuerda que mientras estudiamos, hemos de tener siempre en el horizonte a Dios. Debemos dejar a un lado otras actividades que, aunque buenas, nos distraen del objetivo del estudio, la búsqueda de la verdad y el servicio a los demás. Sin embargo, su compromiso con el estudio no le impidió hacer auténticas amistades con otros, como Francisco Javier y Pedro Favro, junto a quienes fundaría la compañía años más tarde. El estudio nos configura y da una estructura intelectual que es de gran ayuda para ser un buen profesional y ayudar bien a los demás. No da igual cómo se estudia, porque lo que haces ahora, aunque no lo veas, tiene repercusiones en el futuro. ¿Es estudiar entonces lo más importante que hay? De ninguna manera. De hecho, hay muchas personas sabias que comprenden la complejidad de las cosas sin apenas tener estudios. Pensad, por ejemplo, en personas del campo o trabajadores en profesiones poco vistosas. La pregunta entonces no es si estudiar o no o el qué estudiar, sino el para qué. ¿Para qué estudiar? Si lo hago simplemente para mí, para ganar dinero o para buscar trabajo o prestigio, corremos el riesgo de ver el estudio como algo ajeno a nosotros, más o menos entretenido. Sin embargo, si lo vemos como una manera de comprender la realidad que nos hace más sabios, es una fuente de alegría que puede ayudar a otros. El libro de la sabiduría nos dice, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de Dios será estimado en nada. Es decir, que podemos tener muchas carreras, estudios e idiomas, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, de poco nos sirve. En el documento fundacional de la Compañía de Jesús, llamado Fórmula del Instituto, San Ignacio dejó escrito que para ser admitido en la orden recién creada, los candidatos debían ser hombres del todo humildes y prudentes en Cristo, señalados en pureza de vida cristiana y en letras. Esto que San Ignacio dijo de los jesuitas es aplicable a la manera de estudiar como cristianos. Estamos llamados a vivir nuestra formación y la adquisición de conocimiento con humildad. Es importante estudiar con rigor y seriedad, pero el estudio debe ir siempre acompañado de virtudes cristianas, entre las cuales destacan el amor a Dios y a los demás. Gracias por ver el video.